Tengo todo, eres todo lo que necesito, tú me llevas al lugar donde encuentro descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu onda me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Tú guías mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu amor me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Jesús, el camino, la verdad y la vida. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, Ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Me levantas, me levantas, en la mesa me diste un lugar. No me esquivas tú, para siempre. En tu mesa me diste un lugar, tu bondad me persigue, me persigue. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Para siempre, Señor. Adiós.